Y esos huevos son la manera perfecta de comenzar la mañana ¡Ay! ¿Esto qué fue? ¡Ah! ¡Eh! ¡Este! ¡Ah! Creo que... Vamos a presentar ya la entrevista Lucho, ¿qué te pasó, Lucho? Busca llegar a la selección nacional Y desde aquí seguimos con mucho más decreciendo con el fútbol Sus productos de la carretilla El arroz, la leche Todos los productos se los pagó Pero bueno Bueno, usted ya lo escuchó El público opinó El empleado público tiene que entrar a las 6 de la mañana Y el de la empresa privada... A ver si acabamos con el problema El tráfico en este país Yo soy Ludwig Tampia Y esto es Buenos Días Seguimos con ustedes en Estudios